Quiero emborrachar mi corazón ¿Por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalza Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Y decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas puertas De mi juventud Dime, abandonión, tu tango gris Quizás a ti te irá igual Algún amor sentimental Y ahora mi alma de fantoche Sola triste en esta noche Sola triste en esta noche Noche negra y sin estrella Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como en juego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermana Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas puertas De mi juventud De mi juventud